Como por ejemplo, la sopa de carne de rana. ¿Dónde están las ranas, las ranas? La mayoría de la gente que ves aquí es gente que viene directamente de China. No son ni siquiera singaporeños. Ahí está la rana, mira, la rana. ¿Lo veis que es un poco salvaje? Mira cómo la saca ahora mismo y ¡zas! Ticletajo, la cabeza ya se va y ahora las patas. Y ahora, como hemos visto cómo matan a la rana, que es un poco salvaje, vamos a comérnosla, ¿de acuerdo? Un manjar, tío. Lo que pasa es que esto con los palillos no es muy fácil, ¿eh? Pues buen apetito, ¿no? ¡Mmm!